Autocrítica, las cosas no salieron como queríamos, quizás en los partidos previos antes de Suecia. Quizás, yo creo que es eso más que nada, al final los nervios, la ansiedad de llegar a los partidos. Creo que al principio nos jugó un poco de pasada y nos costó encontrar quizás los momentos de los partidos. Pero bueno, creo que lo terminamos de una gran manera y eso es lo que queda, creo. ¿Pudieron, más allá de los resultados, entender y disfrutar que estaban jugando un buen fútbol y que estaban haciendo planteos muy atinados? Sí, sí. Por eso te digo que fue un partido que lo terminamos con mucho orgullo. Es muy lindo ver cómo de afuera, cómo me tocó de afuera al principio, ver cómo le tocábamos, cómo movíamos la pelota de un lado al otro, cómo corríamos, no paramos de correr ni un segundo. Creo que dejamos, lo dejamos todo e hicimos todo lo que pudimos. Al final ya son una potencia mundial en el fútbol femenino y lo demostraron, lo demostraron. Pero bueno, creo que hicimos un gran partido. ¿Pudieron hablar con las que se retiran, con las que estaban disputando su último partido con la selección en la previa? ¿Qué se dijo en el vestuario? Bueno, no, la verdad que no se habló mucho, no se habló mucho cada una al privado, ¿no? Al privado, cada una con sus sensaciones, con sus emociones por dentro. Sí, terminó el partido y lo primero que hice fue ir a abrazar una por una porque de verdad dejaron un legado muy grande en esta selección argentina y para toda la generación que viene, que es una linda generación. Acabás de decir, me parece, una de las palabras claves de esta selección, porque obviamente se viene un cambio generacional también en la selección. ¿Cuál es el legado que deja esta selección? No solo para las jugadoras que van a seguir, sino para las que hoy las están mirando por televisión. Bueno, obviamente, dejan mucho, ¿no? Después del Mundial pasado, dejan la vara muy alta en la selección argentina. Creo que las jóvenes vamos a tener que aprender. Es un proceso muy largo también. Tenemos que entender que inicia un nuevo proceso, que es a largo plazo también, porque vendrán muchas jóvenes. De eso no hay duda. Pero bueno, las más grandes nos dejaron ganas, nos dejaron sueños, que se puede competir contra grandes selecciones, que podemos jugar un lindo fútbol y que trabajando y poniendo el corazón a todo y sobre todo defendiendo esta camiseta, eso sí, nace solo, ¿no? La actitud y todo. Pero bueno, ellas lo demuestran en campo y lo demostraron todos estos años y creo que eso es lo que más nos dejará.